La renovación de los ciclos siempre trae consigo una dosis de esperanza y grandes expectativas para superar exitosamente los retos que se presenten a lo largo del camino. Al iniciar el año escolar, en el CONALEP Estado de México, nos hemos preparado para enfrentar esta nueva normalidad, adquiriendo una actitud resiliente que nos impulsa a reinventarnos para brindarles las herramientas necesarias que les permitan materializar sus sueños, sus metas y todo aquello que se proponga. Hoy es un gran día para quienes colaboramos en este colegio, porque estamos muy entusiasmados por conocerlos y recibirlos, pero sobre todo porque a partir de aquí inicia el camino que los llevará a enfrentar con éxito su futuro. Preocupados y ocupados, daremos nuestro mejor esfuerzo para superar esta nueva realidad, que no solo ha sido muy difícil para nuestra comunidad, también lo ha sido para nuestra nación y para todo el mundo entero. Es por ello que este semestre, nuestro Instituto Educativo apuesta a nuevas formas de hacer las cosas. Cuidando su integridad física y mental, todos colaboraremos para crear condiciones óptimas que permitan su desarrollo integral en cada espacio de los 39 planteles. Con pasión, compromiso y dinamismo, trabajaremos todos los días para brindar a ustedes procesos de enseñanza-aprendizaje con calidad, ya sea de forma presencial o con el apoyo de las nuevas tecnologías. Prueba de ello es la plataforma virtual LoboFES 2022, programa que brinda la más cordial bienvenida a esta nueva generación, el cual está diseñado para promover la integración entre nuestras alumnas y alumnos, además de difundir los servicios y las ventajas competitivas que ofrece el CONALEP Estado de México. En esta plataforma encontrarán grandes sorpresas, pero lo más importante es que asumamos nuestra identidad con orgullo porque a partir de ahora nuestra piel será como la de un lobo que con astucia e inteligencia nunca se rinde, siempre lucha y pone todas sus energías para conseguir su objetivo. Conocerás así tu identidad CONALEP que independientemente de la formación profesional que elijas será el primer eslabón de toda tu trayectoria personal. Al convertirte en profesional técnico bachiller altamente capacitado, pero sobre todo para asumirte como un ciudadano de valores, principios y responsabilidad para con tu entorno. Fernando Sabater en su ensayo sobre la libertad dice que no es lo mismo estar dentro del mundo que habitarlo. Estar solamente adentro significa indiferencia, no hacer nada esperando que las cosas sucedan, viendo la vida y el destino pasar. Sin embargo, habitar el mundo es ser un agente activo, participando de forma positiva en la transformación de nuestro entorno, tomando decisiones, asumiendo responsabilidades y reinventándote cada mañana para tener un planeta mejor que el día anterior. Sin duda alguna, el CONALEP nos ofrece esa invaluable oportunidad para cambiar nuestro origen por un mejor destino, siempre ligado al trabajo, esfuerzo y tenacidad, demostrando así nuestra capacidad diaria para ser mejores seres humanos dispuestos a construir nuestra propia historia de éxito. Al iniciar el ciclo escolar, les pido luchar y aferrarse. Luchar para no perder un día de clase, agradeciendo así a sus maestros por brindarles lo mejor de sí mismos para lograr su aprendizaje, aferrarse, a diario cruzar la entrada de su plantel, recordando lo privilegiados que son al tener esa ventaja que otros desearían para poder estudiar. Luchar para que cada día al salir del salón de clases hayan aprovechado 100% la enseñanza y pactando de manera positiva en la vida de quienes les rodean. Aferrarse a terminar una jornada de estudio en la que todos hayan dejado lo mejor de sí mismos. Recuerden que la educación es el único camino para mejorar nuestra vida porque engrandece al ser humano y es el arma más poderosa para transformar al mundo. No me resta más que darles una cálida bienvenida al primer semestre del ciclo escolar 2022-2023 y desear a todas y todos el mayor de los éxitos orgullosamente con Alep. Edomex Decisiones firmes Resultados fuertes